¿Qué sentiste cuando Cepillín te quitó la peluca? La verdad, dije yo, qué poca madre. No, porque a él tampoco le hubiera gustado que yo le hubiera ido a quitar algo de su vestuario o que le hubiera ido a dar un tallón a su maquillaje. Porque a él nunca se secó su maquillaje. Él andaba por eso, se veía todo brilloso. Porque así como se ponía el maquillaje, no se lo secaba y entonces daba un beso y manchaba a la gente. Entonces, eso no le hubiera gustado a él. Yo creo que es muy importante, o sea, respeto. El respeto al derecho ajeno es la paz. Pero mira, ya no está con nosotros. Dios que lo ayude. Pero sí, o sea, no es lógico que si yo veo a Chabelo vaya a ir a hacerle una grosería de quitarle la gorra o de quitarle los lentos. ¿Por qué? Él es su personaje. Tengo que actuar como personaje, no soy yo. ¿Le dijiste algo? No era el momento, no tenía caso. ¡Gracias por ver el video! Gracias.